Si el amor llama tu cuerpo, abre el ángulo, te lo pienses más, sentirás ilusión, una nueva emoción, te harás soñar. Lo que necesitas es amor, lo que necesitas es amor, todo el mundo necesita amor, lo que necesitas es amor, lo que necesitas es amor. Bueno, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito, soy chus, jesús, jesús suente, no te digo más. Eh, Dani Alvarado, buenas tardes. Buenas tardes. Espera, espera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué me han dicho que no se oye? No sé cuál, el más lejos, me han dicho los niños, niñatos sin mierda. Voy a ver si este va. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Este sí, ¿no? Va. Eh, queremos que antes de ser el famoso tuviste una cita de Pajero Busca la Esposa, para que veas. A ver. Pues sí, ya la verdad es que... ¿Algo que quieras decir sobre esta cita antes de empezar? Pues... ¿El vídeo? No, que fue... Fue una cita, pues... Que no salió bien, pero que tuvo sus buenos momentos, como... O otros. Bueno, si quieres suener algo, pues suene algo, o tal, o tal, o cual, o eso, o tal. Venga, si suene, o si no. Hola, Dani. Soy Susi. Hola, Susi. Encantada. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he venido a la cita porque quiero... Yo tengo una crisis un poco rara, sexual, y quería, bueno, conocerte a ver si me aclaro un poco las ideas. Yo, no sé... Tengo problemas familiares en mi casa, y tal, y tengo unas, digamos, unos desajustes hormonales que no son normales. A ver si tú me los aclaras un poco. Susi, ¿no serás tú la hermana de este de Mairena? Chicho de Mairena. Bueno, ahora... Hombre, pues me ha gustado ese apellido, a lo mejor... Sí, sí, me ha gustado lo de Mairena. Ahora mismo soy mujer, ¿sabes? Soy mujer, pero es que me he planteado muchas veces... No sé. No sé realmente lo que soy. Quiero que me lo aclares un poco tú. Sí, que todavía estás ahí que no sabes. Sí, cuéntame algo de tu vida, para ver si tú tienes una vida mejor que la mía. Porque la mía, ahora te contaré. No, bueno... Pues estoy haciendo un curso y nada. Qué interesante es tu vida, Dani. Me ha gustado. Interesante, sí, Dani. Es que yo, bueno, realmente yo tengo una madre que es un poco... Depresiva. Entonces, a ver si la puedes animar tú, Dani. Te veo con facultades para animar a la gente. ¿Pero qué le ha pasado a tu madre? ¿Toma depresivos o no? Hola, Dani, hola. Ay, madre que Dani. Ay, Dani. ¡Hijo de Dani! A ver si me enderezas a la niña, Dani. Ay, Dani. Ay, tranquila. Cálmese, cálmese. ¡Dani! Cálmese, hombre, cálmese. Ay, Dani. Ay, que es que... Me he pensado en suicidar, Dani. Me he pensado en suicidar. No, no, no. Eso no, eso no. Ay, Dani. Porque es que yo soy mujer, pero quería ser hombre. Entonces me quedé embarazada y me puse a ser hombre. Y yo la quería abortar, pero luego no quise. Ay, Dani. Joder, joder, vaya, vaya historia y me quejo de mi vida. ¿Tú de tu vida? ¿Por qué te quejas de tu vida? Cuéntame, Dani, Dani. No, que digo que me quejo de mi vida, pero que usted tiene también lo suyo. O sea que... Sí, Dani, o sea que tú me recomiendas que... Que vayas al psicólogo primero. Ay, Dani, me has animado mucho. Gracias, Dani. Ay, Dani, que me estás poniendo cachonda y todo. ¡Dani! Ay, Dani, qué bonito. Jolín, Dani, nunca la había visto así mi madre. De verdad, es depresiva ella por naturaleza, pero ahora la veo muy eufónica. Las hormonas desatadas las tiene. Sí. ¿Cuántos años tiene tu madre? Porque parece quinceañera. Con el pensamiento... Hay tantos tiene ella, pero vamos que... Que eres un antidepresivo nato, chico. Fíjate, es que mi madre es una cosa. Se quería cambiar de seso. Fíjate cómo está la gente, ¿eh? Madre mía, cómo están esas cabezas. A mí nunca se me hubiese ocurrido... O sí, no sé. No sé, Dani, me estás haciendo un lío ahora. Realmente no sé qué es de mi vida. Nos estás cambiando la voz. A veces me parece ese té, otra... No sé, es que me estoy tomando unas pastillas que a veces... No, perdona, es que no sé. No sé qué me pasa, yo, de verdad. ¿Qué me pasa, Jolines? Estás poseída. Me parece que me voy a buscar otro hombre un poco más ambiguo que tú, porque es que yo necesito... No sé, Dani. Sí, Dani. Dani. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ay, esa cita... No, salió también, como decían. Salió. Una cosa rara, rara. Dani. Sí, fue una cita inolvidable. La verdad es que cuando me presentó su madre y vi que estaba peor que ella, no tuve duda de que no, vamos, uno más claro que la sube. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Iba a decir una cosa impropio para estas horas. Bueno, son horas muy tardías, o no, no sabes, y eso, o tal, no se sabe muy bien cómo, ni por qué, ni por cuánto, ni nada. Tengo que ponerle la canción en el principio, porque no, no, no. Bueno, que nos vamos viendo y que no puedo ser sanita. Adiós más. Adiós más.